Llegan los obreros de la tina y el papel Saben desde luego que... Bueno Gracias No, por favor ¿Carlos? Carlos, se estaba por acostar Carlos ¿Sí? Carlos, está Ángel acá Sí, sí Disculpa Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame la hora Lo que pasa es que ya me estaba haciendo y quería saludarte No, todo bien, todo bien Muy amable de tu parte Bueno Bueno, me voy Te acompaño Bárbaro, gracias De vuelta, gracias No, por favor Chau Hasta luego Chau, chau, hasta luego Este a mí con esa carita de perro mojado no me engrupé No, no me engrupé Este es igual que Marcos Ay, no, peluza, ¿qué decís? No tiene nada que ver, no ¿Qué digo? Que no tiene nada que ver Pero si este está muerto con vos Mirá la hora que viene Pero no, si está casado y está feliz con la mujer Yo lo conozco ¿Qué sabés? Que está feliz ¿Qué sabés? Estás viviendo con él Ahí está Ahí está Ahora vamos a ver con qué excusa viene Mina Mina ¿Qué pasó? Carmen ¿Qué le pasaba a Mina que se fue así? Nada, no le pasaba nada en realidad Me di cuenta, Carmen Dale, contame ¿Sabés lo que estaba pensando? Que podíamos hacer... Bah, yo lo voy a un té Nuevo que compré Y me dijeron que es rico Te hice también una torta de limón De esas que te gustan Bueno, te agradezco Pero no me cambies de tema No te estoy cambiando de tema ¿Qué le habrá pasado algo conmigo, no? ¿A Mina? No No, no, no ¿Cómo vas a hacer algo con vos? Bueno Dale, Carmen Contame, por favor No me mientas vos también Yo no te estoy mintiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El cuchillo de seguridad? Es el cuchillo que tengo para la defensa Después de las cosas que pasan acá adentro Pero dale que se va a enfriar Bueno, por suerte Mañana tenemos muy pocos trabajos Tal vez nada Ay, siempre decimos lo mismo Que para mañana tenemos nada Y después, qué sé En un golpe Estaba en la casa de gobierno Si llega a pasar eso Tenemos para un año y medio de noticias Mejor todavía Bueno Te voy a dar a probar una pizza Que no es cual Vamos a sacar esta Ahí está Por favor, dale un mordisco a esto Y decime si no es algo que está elegido por Vitti Como tiene que ser Por favor ¿Es pizza esto? No, no, no es pizza No, no, no No seamos animales Está la pizza gomosa La pizza dura Esta es la pizza de los modelos publicitarios Esta es la pizza VIP Es la pizza de Pancho Dotto Y toda esa gente Ahora que come todas pizzas ¿Olé, olé? Es gomosa No Pero está rica igual No, no es gomosa ¿Qué dice? Hola Te besé Si habla ella ¿Quién habla? Ah, sí Bueno Lo larga la Manuel Oh, qué suerte Un día más y se queda para siempre Muy bien Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego ¿Y? Pidió que lo Que lo fueran a buscar Qué garrón que se comió, ¿eh? Qué garrón Pero también a él se le ocurre Pegarle a Sorlegui O sea, tenemos que estar Todos tenían ganas de pegarle a Sorlegui, ¿o no? Bueno, sí Pero tampoco ¿Te gusta? No está rica, ¿eh? Te quiero hacer una pregunta ¿Qué? Una sola pregunta Dale ¿A vos te quedó en claro Que lo que yo hice con Priscila Fue por vos? Sí o no Solo decime sí o no Mirá, viste Por favor, no empecemos de nuevo con eso Terminemos con el tema Bueno, yo termino con todo Yo termino con todo Si me das un beso Que vos estás loco Te enloqueciste de golpe Escuchame, ¿vos sabés lo que es para una persona Saber que no va a estar jamás Con ese ser querido Con esa persona que adora Y del que está enamorada Y que no sé que no voy a estar Y digo, bueno, si no voy a estar Por lo menos dame un beso Y yo no te molesto más No te vuelvo a hablar nunca más No te jodo más Y chao Qué loco que soy Ah, me gustó Basta, Viti, basta Sí, es muy lindo ¿Qué tal? ¿Qué hacen? Estamos ocupados ¿Me dejás con Victoria Que quiero hablar con ella? No ¿No es que estamos laburando o qué? Viti, por favor, anda que Tengo que hablar con Fernando ¿Por qué no lo vas a buscar a Manuel? Dale Dale Lo hago porque me lo pedís vos No te comas mi porción Viti, habla Pelusa Decime, ¿vos sabés dónde puede estar Manuel? Ah, bárbaro No, no, ya fue Viti a buscarlo Ya lo van a sacar Ay, bien Gracias, Viti Hasta mañana La verdad que con todo lo que me está pasando Y encima Manuel preso era... Sí, pobrecito para él Debe haber sido terrible Y volver a ese lugar Sí Totalmente Pelu ¿Sabés qué? Mira, yo sé que vos sos amigo de Antonio Y quizás te cuesta mucho guardar este secreto Pero preferiría que no se te escape No le digas que estoy embarazada No, no No, yo no se lo voy a decir Por favor Pero vos sí tenés que decírselo No sé Yo me parece que por momentos siento que no Que sería una locura Sí, pero ¿hasta dónde vas a seguir con esta mentira, Mina? No lo sé Pelu, mi amor No, no te enojas y... Nada Me dejas un ratito a solas con Mina No, no, no Para nada, no Yo no te quiero presionar Pero tenés que decírselo Disculpalo, Mina Es que él es muy amigo de Antonio Y se siente en medio de toda esta situación Es difícil también para él Sí ¿Me emprestás plata, Ale? Sí, por supuesto Sí ¿Qué querés? ¿Alquilarte un departamento? No Me voy del país Bueno Te quería pedir disculpas No hace falta No, sí, hace falta Hace falta porque te traté muy mal Vos no te lo merecés Lo que pasa es que me pasó algo re groso, ¿sabés? ¿Qué te pasó? Me reencontré con mi mamá ¿Qué? Sí ¿Con tu mamá? Bah, en realidad no es mi mamá Pero por un momento pensé que sí Y ella también Bueno, no entiendo No, lo que pasa es que al toque nos dimos cuenta que nada que ver y De todas maneras nos elegimos Ella me eligió como hijo y yo la elegí como madre Y es muy complicado de explicar ¿Y quién es? Se llama Elsa, Masiti ¿Como la cantante? La cantante ¿La cantante es? Sí, es la cantante No Bueno, pero no decís No, no, pero dejame que te Que te diga lo que te quería decir A raíz de todo esto que me pasó con ella Qué increíble En serio Me puse a pensar Y me di cuenta que Lo que yo necesito es tener una familia Que quiero formar una familia Y quiero que sea con vos No, dejame que termine Yo sé que me mandé muchas cagadas Que estuve dando vueltas Que me hice cualquiera Pero yo sé que a partir de ahora va a cambiar Y que voy a ser distinto Voy a... Déjame terminar Yo lo que te quería decir es que Es que me quiero casar con vos Qué ridículo me parece todo ahora Todo el esfuerzo Todo lo que construí ahora no tiene sentido Perdí todo Perdí mi familia A la mujer que amo Y ahora perdí mi lugar de trabajo Esto no me puede estar pasando Yo me jugué por este canal Lo armé No dormí No tuve vida para levantar a TVC ¿Y ahora qué? Ahora Solo tengo las manos vacías Hola Antonio Necesito hablar urgente con vos ¿Qué pasa? ¿Algo en Osol? No No, Osol está bien Está en lo de Carmen Es algo sobre Otamendi Ah ¿Qué me querés contar? ¿Lo bien que la pasaste con él? Por favor, no me molestes ¿Eh? ¿Antonio? Hola Antonio, escuchame, por favor No, escuchame vos a mí ¿Vos juraste vengarte de mí? Lo estás haciendo Te voy a decir una frase Que vos siempre decís Beneficiame con tu ausencia, Verónica No me llames nunca más ¿Entendiste? Antonio, no me cortes, por favor Llegan los obreros de la tinta y el papel Saben desde luego que no hay tiempo que perder Y a jugar el juego Y a empezar de nuevo Que el mundo no para de...